Hola a todos. Vamos a ver las 50 frases o palabras más usadas en español. Ustedes pueden encontrar estas frases en televisión, podcast o si viajan a algún país de habla hispana escucharán estas frases o palabras todos los días. Así que vamos. Este video se los recomiendo que lo repitan mucho y que lo escuchen cuando están haciendo alguna otra actividad y solo necesitan escuchar. Por ejemplo, mientras cocinan o en el automóvil, camino al trabajo, no sé, antes de dormir les ayudaría bastante. ¿Puedes decir estoy bien, gracias y también todo bien? Entre dos personas es normal decir estamos bien. Bien es algo bueno, algo agradable. Estoy un poquito ocupado. Estaré ocupado más tarde. Es muy común sustituir muy por bastante. Por ejemplo, estaré bastante ocupado. En México decimos me agarras un poquito ocupado y en España se dice me pillas un poquito ocupado. Estaba muy ocupado leyendo. Estaba muy ocupado leyendo. Ahorita sí me agarro un poquito ocupado. Ahorita sí me agarro un poquito ocupado. Me pasó unas tres o cuatro horas. Me pasó unas tres o cuatro horas. Creo que se me pasó la mano. Creo que se me pasó la mano. Paso tiene solo un significado que es, por ejemplo, este. Algo pasa en frente de mí o pasa atrás de mí. Por lo regular lo empleamos de diferente manera. Por ejemplo, si yo digo que me paso tres o cuatro horas limpiando, me refiero a que paso mi cuerpo o mi mano limpiando por ese lugar porque hay mugre o porque está sucio. Por eso digo me paso. Se me pasó la mano es si mi mano pasa pero de más. Es decir, exagere con algo. Por ejemplo, estoy practicando box y se me pasa la mano y le pego más fuerte a alguien. Eso es se me pasó la mano. O por ejemplo, en sentido figurado, si regaño a alguien o le digo algo, es se me pasó la mano decirle de más. Me pasó unas tres o cuatro horas. Me pasó unas tres o cuatro horas. Creo que se me pasó la mano. Creo que se me pasó la mano. Y de paso, acabar con los Sánchez. Y de paso, acabar con los Sánchez. Y de paso, sacar la licencia. Y de paso, sacar la licencia. Nosotros usamos de paso porque, por ejemplo, yo salgo en mi coche, voy manejando y al lado de mí veo una tienda pero no entro. Pasé por afuera de la tienda. Entonces, de regreso yo le hablo a mi novia y le digo, oye, ¿vas a querer algo de la tienda? Voy de paso. O sea, no es mi intención, intención meterme a la tienda, pero voy de paso y puedo desviar mi camino y aprovechar el viaje para pasar. Y de paso, acabar con los Sánchez. Y de paso, acabar con los Sánchez. Y de paso, sacar la licencia. Y de paso, sacar la licencia. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con mi papá? ¿Cómo te fue con mi papá? Fíjate a ti cómo te fue con Enrique. Fíjate a ti cómo te fue con Enrique. ¿Cómo te fue? Este está muy fácil porque es el pasado de cómo estás. Cómo estás es presente y cómo te fue es en el pasado, pero se refiere a una acción. ¿Cómo te fue con mi papá? ¿Te prestó el coche? Recuerda cómo te fue con Enrique. Fue una mala experiencia. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con mi papá? ¿Cómo te fue con mi papá? Fíjate a ti cómo te fue con Enrique. Fíjate a ti cómo te fue con Enrique. Se fue poquillo la señal. Se fue poquillo la señal. El fuliano se fue a los Estados Unidos. El fuliano se fue a los Estados Unidos. Se usa se fue en pasado cuando algo está aquí, pero se va. Y estoy contándolo a otra persona lo que pasó ayer, lo que pasó la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado. Se fue a los Estados Unidos. Se fue la señal. ¿Se fue poquillo la señal? Se fue poquillo la señal. El fuliano se fue a los Estados Unidos. El fuliano se fue a los Estados Unidos. ¿Te falta mucho para terminar tu tarea? ¿Te falta mucho para terminar tu tarea? Claro que me falta muchísimo. Claro que me falta muchísimo. Falta no tiene traducción, pero lo usamos para decir cuando es necesario hacer algo o cuando necesitamos algo. Por ejemplo, ¿te falta mucho o es necesario que hagas más cosas? Me falta muchísimo. Es necesario que haga mucho más esfuerzo. ¿Te falta mucho para terminar tu tarea? ¿Te falta mucho para terminar tu tarea? Claro que me falta muchísimo. A mí se me hace que es como la familia. Se me hace buen negocio, güey. A mí se me hace que hay. Se me hace es similar a me parece. En Latinoamérica decimos se me hace y en España se dice me parece. Decimos que se me hace porque hablamos de una idea, hacer una imagen o hacer una idea como hacer algo que haya en ese lugar o en ese momento. ¿Se me hace buen negocio vender autos eléctricos? ¿Se me hace que es como la familia Adams porque están locos? A mí se me hace que es como la familia Adams. A mí se me hace que es como la familia Adams. Se me hace buen negocio, güey, o sea. Se me hace buen negocio, güey, o sea. A mí se me hace que hay. A mí se me hace que hay. Mereces estar fácil, es cuando has trabajado duro y te mereces más dinero, o has trabajado por tu familia y mereces ser feliz. Mereces ser feliz, mereces ser feliz. Es solo lo que mereces, es solo lo que mereces. Mamá, es porque mereces lo mejor. Mamá, es porque mereces lo mejor. ¿Necesitas mucho dinero? Bueno, sí, pero vale la pena. ¿Necesitas mucho dinero? Bueno, sí, pero vale la pena. Pues cuando la chica vale la pena. Pues cuando la chica vale la pena. Vale la pena es cuando algo es importante o es bueno para ti o para mí, o es algo que vas a aprovechar para tu vida, o en alguna actividad. Por ejemplo, es mucho dinero, pero vale la pena porque será una fiesta inolvidable. Una persona vale la pena cuando es amable, cuando es servicial, cuando sonríe mucho, por ejemplo. ¿Necesitas mucho dinero? Bueno, sí, pero vale la pena. ¿Necesitas mucho dinero? Bueno, sí, pero vale la pena. Más te vale es una advertencia de peligro porque es valioso para mí o para alguien. Entonces, por eso ocupamos el pronombre, pero también podemos decir, más le vale a otra persona, más me vale a mí, más les vale a ellos o más te vale a ti. Es advirtiendo que si no es valioso para ti o para otra persona o para mí, pagarán las consecuencias. Más te vale que consigas dinero, más le vale que haga su tarea, más nos vale que nos vayamos antes de que llueva. Tenemos pensado hacer un video completo explicando la palabra vale y valer, así que si gustas dejarnos tus comentarios para el siguiente video, con gusto. Más te vale que consigas dinero. Más te vale que consigas dinero. A mí me vale. A mí me vale. La familia te vale un... La familia te vale un... Si nos vale. Si nos vale. Decimos vale para muchas cosas como despedida, para cerrar un trato. ¿Por qué? Porque es valioso. Entonces enfatizamos que ese trato o esa despedida es valiosa. Por eso decimos vale. En Latinoamérica decimos me vale como abreviación de me vale nada o me vale un cacahuate. Es decir que el valor es muy poquito. A mí me vale lo que pienses. Yo hago lo que yo quiero. Es decir que me vale muy poco lo que piensas. Yo hago lo que quiero. Y en España se dice me vale como afirmación de algo positivo, de algo que es valioso. Por ejemplo, me vale lo que pienses. Es decir que tomo importancia lo que estás diciendo. Me vale tu vida. Es decir que me importa tu vida. A mí me vale. A mí me vale. La familia te vale un... La familia te vale un... Si nos falla. Si nos falla. Si nos falla. ¿No te daría pena? ¿No te daría pena? Lo único es que me da pena por su madre. Lo único es que me da pena por su madre. Pero me da pena invitarlo. Pero me da pena invitarlo. Pena. En la mayoría de los países de Latinoamérica decimos me da pena para referirnos a vergüenza. Me da vergüenza. Pero muy poquita vergüenza. Por ejemplo, ¿no te da pena que la gente te vea vestido así? Algo que da mucha vergüenza, por ejemplo, es una chica caminando con falda y que se levante la falda con el aire. Eso es mucha vergüenza. Lo demás es pena porque es poquito. Me parece que me da pena invitarlo a la fiesta porque no lo conozco. En España se ocupa pena como tristeza por alguna situación. Por ejemplo, me da pena por su mamá. Es una pena que tu perro haya muerto. Aguantar es soportar. Por ejemplo, si te digo aguantas, es para decir si soportas. Porque estoy cargando algo súper pesado. Entonces, ¿aguantas o soportas? O por ejemplo, el dolor. ¿Aguantas o soportas el dolor de una inyección o de la vacuna? Tenemos que aguantar en este lugar hasta que llegue el jefe. ¿Tienes que aguantar? ¿Tienes que aguantar? ¡Nos podemos aguantar! ¡Nos podemos aguantar! ¡Ado aguanta! ¡Ado aguanta! Pero mucho gusto. ¡Gusto! Pero mucho gusto. ¡Gusto! Rodrigo Sada, mucho gusto. Rodrigo Sada, mucho gusto. Es mi trabajo y lo hago con muchísimo gusto. Es mi trabajo y lo hago con muchísimo gusto. Mucho gusto. Gusto es cuando algo te agrada o te da placer. Entonces, si quieres decir que eso te agrada o da placer, no decimos muy gusto, decimos mucho gusto. Gusto, gusto en conocerte y con más énfasis, mucho gusto en conocerte. Mi trabajo lo hago con muchísimo gusto. Aún más énfasis, muchísimo gusto. Pero mucho gusto. Gusto. Rodrigo Sada, mucho gusto. Rodrigo Sada, mucho gusto. Es mi trabajo y lo hago con muchísimo gusto. Es mi trabajo y lo hago con muchísimo gusto. Y también les agradezco a ustedes Y también les agradezco a ustedes Al contrario, te agradezco Al contrario, te agradezco Nosotros muy pocas veces decimos Aprecio lo que haces Porque apreciar para nosotros es de mucho, mucho valor Y agradecer es lo que nuestros papás nos enseñan a decir todo el tiempo Da las gracias Apreciar es más que dar gracias Apreciar es cuando alguien, por ejemplo De tu familia te ayuda a salir de un problema muy, muy fuerte Eso se aprecia Lo demás, las demás cosas se agradecen En Latinoamérica decimos te agradezco Y en España se dice te lo agradezco Y también les agradezco a ustedes Y también les agradezco a ustedes Al contrario, te agradezco Al contrario, te agradezco Y también les agradezco a ustedes Y también les agradezco a ustedes